¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Gracias por estar una vez más con todos nosotros. Gracias por dejar al lado la cantidad de desinformación que hay en las redes sociales. No hagan caso a esos enlaces. No hagan caso omiso a esa cantidad de información que les llega por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram. La mayoría son informaciones tergiversadas o informaciones de un solo bando o informaciones falsas o informaciones utilizadas para utilizarlos a ustedes. No caigan en la trampa. Fíjense cómo ya hay ahorita mismo una exacerbación del ánimo en los seguidores de la oposición creyendo que ya a Maduro lo van a liquidar y va a venir un nuevo presidente en Venezuela. Eso se lo dijeron en el 2019. Todas esas empresas de comunicación y periodistas le dijeron exactamente lo mismo. Maduro se va mañana. Maduro está en Rusia. Maduro se fue a Cuba. Maduro se fue. No caigan en la trampa. Ellos necesitan el ánimo de ustedes. Necesitan la complicidad de ustedes. Y la única forma que tú puedas ser cómplice de ellos es que te asesores y te informes mal. Porque al informarte mal, entonces vas a seguir a un bando. Pero si te informas al 100% teniendo las dos caras de la moneda todo el tiempo, es muy difícil que te puedan manipular. Es casi imposible que te manipulen. Dicho esto, Iván Simonovis, el agregado de seguridad de Guaidó en los Estados Unidos, comenzó a distanciarse de Clíber Alcalá. Ustedes saben que Críber Alcalá soltó ya la sopa. Empezó a prender el ventilador. Críber Alcalá, que lo vieron ayer en unas declaraciones en las cuales se veía inestable, incómodo, suduroso. Bueno, él sabe que ya al colocarlo en esa lista van por su cabeza. Él está protegido por el narcotráfico. Ahora, Iván Simonovis dice que no lo conoce. Pero Clíber Alcalá, en sus declaraciones, dijo que esta operación militar la conocían, entre otros, Guaidó, Leopoldo López e Iván Simonovis. Iván Simonovis ha sido un hombre clave en toda esta operación militar. Y no solamente en esa operación militar, que ahora él comienza a negar, sino en la consecución de colocar a Maduro y a todo ese grupo en la lista de narcotraficantes o de hombres que apoyan o patrocinan el terrorismo. ¿Por qué? Yo se los voy a demostrar con hechos, porque yo en el mes de febrero yo les dije claramente a ustedes y ahí están los videos que me respaldan que la Casa Blanca había cambiado a Juan Guaidó. Se lo dije prácticamente de manera ¿Cómo se llama este? El pronóstico ha salido, pues. ¿Y en qué cambió la Casa Blanca? Por Iván Simonovis. Porque la Casa Blanca ya se había cansado de Guaidó. Más allá de que lo recibieron y todo lo que ustedes puedan obtener por un ánimo electoral. Yo lo expliqué todo. Y ahora te explico que Iván Simonovis, ¿Por qué Iván Simonovis es uno de los hombres claves en este proceso en el que está llevando a cabo toda esta todo esto este el Departamento de Justicia llevando colocando precios a la cabeza de líderes importantes del chavismo. Esto lo escribió Iván Simonovis ayer, dijo desde hace algunos meses he dicho que no hay forma que Nicolás Maduro ni sus más cercanos colaboradores escapen de la justicia y que ésta será implacable. La excusa de la enfermedad no lo salvará. Tendremos pronto la plataforma legal y actuaremos. Había dicho Simonovis que se reunió después de Donald Trump o antes de que Donald Trump se reuniera con Guaidó se reunió con Simonovis en la Casa Oval y ahí está Simonovis. Pero voy más allá Iván Simonovis le entregó al Departamento de Estado una serie de nombres y aquí él lo dice tranquilamente cuando él hace entrega de esta serie de nombres. saliendo del Departamento de Estado luego de cumplir con parte de mi trabajo saliendo del Departamento de Estado luego de cumplir con parte de mi trabajo él dice que allí en esa parte de su trabajo entrega entrega a las autoridades americanas pues un legajo un cúmulo de papeles contendiente pues de todo lo que es las bandas criminales que hay alrededor del gobierno según ha dicho Simonovis pero yo voy más allá si Clíber Alcalá le está diciendo que él estaba que era parte de esa operación militar que iba en Venezuela y ahora Simonovis lo niega yo quiero que ustedes me digan la calaña de este individuo en primer lugar y en segundo lugar porque lo conozco muy bien y en segundo lugar en segundo lugar miren cuando le hace la pregunta el periodista Novelli miren su reacción corporal que vale más que sus palabras vamos a verlo hay norteamericana Clíber Alcalá y en medio de esas declaraciones que ofrecía pues lo nombraba usted nombraba inclusive al presidente Guaidó nombraba al asesor J.J. Rendón Clíber Alcalá trabajaba realmente con el gobierno interino comisario bueno yo no lo conozco yo jamás en mi vida he hablado con eso mire ahí está pues él mismo con su reacción corporal con levantarse del asiento incomodidad con el gesto de su cara lo deja de es decir es un gesto de desprecio yo no lo conozco claro no lo conoce porque el gobierno americano lo acaba de desechar porque lo acaba de desechar porque gastó mucha plata y Clíber Alcalá está demostrado primero sus nexos con el narcotráfico allá en Colombia y segundo y más importante que es un charlatán que vendió como vendió Guaidó una serie de informaciones a la inteligencia americana que cada día más es de la peorcita y que le creyeron a un tipo que desde 2013 2014 después de la muerte de Chávez 2014 está tumbando a Maduro vivió de las rentas el gobierno americano se cansó porque dijo que este año que es un año electoral no podía más sostener archivos expiatorios o no podía tener más a gente que le estuviese vendiendo falsas informaciones y por eso lo obligan prácticamente a realizar esta operación militar y como buen cobarde Clíber Alcalá se deja infiltrar por los organismos de inteligencia no sabemos si es un doble agente no lo sé se deja infiltrar por los organismos de inteligencia venezolanos y aborta la operación claro los gringos no se calan esa no se calan que hayan abortado esa operación no se calan que hayan perdido una gran cantidad de dinero tiempo y sobre todas las cosas que le hayan explotado que le hayan develado el plan y todos los asesores y la empresa contratista que está para eso porque en el fondo de todo esto es y yo les voy a recomendar les voy a dar como tarea leer las incursiones estadounidenses en la guerra irán contra en nicaragua es algo muy similar a lo que van a pretender hacer en venezuela vamos a ver si eso se va a lograr o no con los próximos con los próximos días vamos a escuchar otra parte de simonovis y simonovis entonces quería decirse de acuerdo a simonovis que estas operaciones no las conocía simonovis y es imposible que la conozca porque él es como el asesor que tiene Donald Trump allí o uno de los tantos para tumbar a Maduro desde Estados Unidos a control remoto y de esas operaciones porque él mismo dijo que iba a armar un ejército y ese ejército evidentemente era el que estaba armando Cliver Alcala que ahora queda una parte importante de armas y de personas porque eran más o menos 300 las personas que estaban involucradas en la penetración del territorio no se sabe cuántos penetraron el territorio Maduro confirmó que si penetraron el territorio que están acá en territorio venezolano hoy hubo una alteración del metro se dice que pudo ser no se sabe todavía están en investigaciones preliminares pero lo que sí es claro es que cuando comiencen a leer las incursiones de cómo Estados Unidos armó a la contra nicaragüense y cómo la contra durante 10 años estuvo peleándose con los mercenarios que Estados Unidos que Estados Unidos le pagó y que fue luego un escándalo en los Estados Unidos entonces ustedes van a comprender de qué se trata todas estas operaciones que es gotear meter mercenarios militares desertores personas que se sumen al movimiento para derrocar al gobierno de Maduro financiados por Estados Unidos por Colombia y por Brasil es lo que hasta los momentos se sabe y es lo que hasta los momentos ha denunciado el gobierno venezolano es hasta lo que en los momentos ha dicho o ha dejado entrever Clíber Alcalá y es hasta los momentos lo que se sabe de el departamento de justicia norteamericano que pone en evidencia que estas operaciones han fracasado y que ahora van a abrir el expediente para que cualquier mercenario narcotraficante loco paramilitar lo que sea pueda atentar contra estas personalidades para crear el caos y la conmoción a lo interno en Venezuela ese es el plan parte de ese plan yo quiero que tú me digas cómo usted cree que esto va a terminar quiero que me diga también cómo va a evolucionar desde el punto de vista político qué información usted maneja para compartirla para enriquecer este video y para seguir analizando la compleja situación acá en nuestro país muchas gracias y será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!